Increíble, abre las puertas de la casa abrámica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues literalmente esto significa, mis amados, que las tres religiones predominantes en el mundo se encuentran actualmente, hermano, haciendo contratos, haciendo reuniones a puertas cerradas en esta casa abrámica, la cual hará, escuche bien, y será como sede para la única y predominante religión mundial, así mismo como lo acabas de oír. Pues de aquí, hermano, es de donde surgirá la religión mundial. ¿Dónde está hablado esto bíblicamente? Segundo de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3. Que nadie los engañes, porque no vendrá el día sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado también. ¿A qué, hermano, se refiere esto? Se refiere a lo que estamos viviendo. ¿Cuál apostasía? Sí, seremos prácticamente obligados a pertenecer a esta religión. Y los que no, escuche bien, los que no se sometan o los que no quieran acordarse a la obligación de pertenecer a esta única religión mundial, seremos perseguidos y seremos dados de bajas, como dice Jesús, que nos van a perseguir por causa de su nombre. ¿Usted cree, hermano, que esto se refiere simplemente a la gente que están persiguiendo en el Medio Oriente? No. La apostasía, hermano, ya está, pero se va a comulgar y se va a revelar de una manera tan siniestra y tan arraigada en esta casa abrahámica, hermano, que van a quedar de acuerdo en estar todas las religiones juntas y serán una. Y todo aquel, hermano, que predique en contra de esto, todo aquel que vaya en contra de esto y no quiera compartir esto, hermano, será perseguido, será encarcelado por leyes nuevas que van a sacar. ¿Por qué? Porque esto, hermano, está siendo tomado en bien por las autoridades y está siendo apoyado. Y está siendo, hermano, y le dan el visto bueno las autoridades a nivel mundial, los gobiernos, las élites. ¿Y sabe qué sucede? Pues el que no se quiera acoplar a esto, en un tiempo futuro lo van a meter preso y hasta lo van a perseguir, hermano, para querer costarle la vida. Oiga que se lo estoy diciendo ahora. Pero ¿qué verso bíblico se está cumpliendo, mis amados? Jesús dijo, tengan cuidado, que nadie los engañe. Y cuando vean que en el lugar santo se meta la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel Mateo capítulo 24. La unificación interreligiosa. En realidad, este espacio es icónico porque configura la unificación de la única sede mundial de las tres predominantes religiones del mundo. Las puertas de la casa abrahámica están abiertas. Increíble. Han abierto las puertas de la religión única mundial. Te mostraremos imágenes en exclusiva del evento de inauguración. Señores, el tiempo se está agotando. Se había anunciado que la casa abrahámica estaría lista para el 2022. Pero no fue hasta inicio de 2023 que quedó completamente terminada. La inspiración de la casa abrahámica provino del documento de la fraternidad humana impulsado por el Papa Francisco. Líderes religiosos de todo el mundo se han sumado a la unión de la trinidad religiosa más poderosa del mundo. La casa de la familia abrahámica, un nuevo centro para aprendizaje, el diálogo y la práctica de la fe ubicado en el distrito cultural Zadid Yad en Abu Dhabi. Fue inaugurada oficialmente este 16 de febrero de 2023. Las casas han sido consagradas y abrirán sus puertas a los fieles a partir del primero de marzo de 2023. Si esto ya es verdaderamente impactante, la fecha no es casualidad. Marzo viene del latín martes, que es el dios de la guerra, la violencia y la victoria sobre los enemigos. El último día de febrero caerá un día martes. ¿Casualidad? Se rinde honor al dios de la guerra que les ha dado el triunfo para la nueva era que comienza en el mundo. A un mes para la Pascua Judía, el Pesach, la Semana Santa Cristiana, es muy probable que se celebre en la Casa Abrámica. El judaísmo espera que la revelación de su Mesías sea en una Pascua. El Pesach es el recordatorio de la salida del pueblo hebreo de Egipto, y es la fecha en que fue crucificado Yeshua. Nunca antes en la historia se había logrado, como el Papa Francisco lo logró, abarcando tres casas de culto separadas, una mezquita, una iglesia y una sinagoga, así como espacios compartidos para reunirse y dialogar. Dará la bienvenida a los visitantes a partir del primero de marzo de 2023. ¿Qué pasará después de esa fecha? Cada uno toma la forma de un cubo de 30 metros de profundidad, 30 metros de ancho y 30 metros de altura. El número 9 en masonería representa la perfección, así como la iniciación para un nuevo comienzo. Qué oportuno, ¿no te parece? No dejen que nadie los engañe de ninguna manera, porque el día no vendrá sin que antes venga la apostasía y el hombre que se separa a sí mismo de la Torah sea revelado, el destinado a perdición. Él se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Yahweh y proclamará que Él mismo es Elohim. Ahora, ¿todavía crees que todo es ficción? Enciende notificaciones que hablaremos próximamente sobre los datos proféticos del arrebatamiento, y la gran tribulación. Comparte urgentemente este video antes que sea demasiado tarde. Y si eres nuevo al canal, suscríbete. Versículo 10, escuche esto. Y cuando en el lugar santo venga la abominación desoladora, el que lea entienda. Usted verá todas las religiones unidas. Usted verá, hermano, los sodomitas, gomorristas. Usted verá ahí, hermano, los brujos. Usted verá ahí, hermano, los agoreros, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los del Corán, los de esa gente de Mahoma. Usted verá cristiano, católico, todo el mundo juntos. Y que tienen que compartir juntos, hermano. Sí, de hecho, hay un líder, hay un líder de aquí que me iba a reservar su nombre. Un pastor muy conocido de Centroamérica que fue a una reunión, según tengo entendido, y estuvo con alguna de esta gente. Y meses después, o sea, en estos mismos días que él fue a esto, como dos meses fue eso atrás, que él fue a esto, que yo lo vi en fotos, hermano, ahora sale lo de la casa abrahámica. ¿Es en serio? Sálelo de la casa abrahámica. ¿Qué es esto? La casa abrahámica, hermano. Así se llama la sede de donde tratarán de unir todas las religiones. Y solamente habrá una religión mundial. De aquí, hermano, es donde comenzamos. Unirán a todas las religiones. Habrá una sola moneda. Yo se lo dije esto antes en un video, que esto es algo bíblico. Habrá, hermano, una sola religión, una sola moneda, un solo gobierno. Y ahí entonces, hermano, se manifestará el hombre de pecado. ¿De qué apostasía está hablando el apóstol en el libro de Tesalonicense? Que el día no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Hermano, de esta apostasía está hablando el apóstol. De esta casa abrahámica, de muchas iglesias cristianas que se van a ceder a esto y las que no cedan, las cerrarán o las van a perseguir. Mateo capítulo 24, verso 10. Y cuando escuches de la abominación desoladora en el lugar santo de la que habló el profeta Daniel. Esto tiene doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque Daniel se refiere al templo, pero también se refiere al templo de hoy en día, a los templos que son las iglesias, literal. Los templos donde me congrego yo, donde te congregas tú, ahí también seremos perseguidos. Para nadie es un secreto que el hombre de pecado se va a sentar en el templo. Dice la Biblia que se le dio autoridad de sentarse en el templo y de hacer señales. Exactamente. Si bien el anticristo es un espíritu, es un espíritu que ya se ha manifestado sobre muchos hombres a lo largo del tiempo. Ha surgido mucho anticristo. ¿Sabías esto? Pero hay una sola personificación del anticristo. Tal y como estás viendo en el original, el griego y la palabra que se usa en segunda tesalonicense para decir que no vendrá el día sin que antes se manifieste la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, o sea, refiriéndose al anticristo, que no vendrá esto, hermano, no vendrá este día sin que este hombre se manifieste, está hablando es a la revelación de la personificación de ese espíritu. O sea, que lo que antes había para explicárselo para que me entienda, esa palabra de tesalonicense, cuando usted la lleva al original, lo que quiere dejar dicho es que es la manifestación. Está hablando de una revelación literaria y de una manifestación carnal. O sea, que ese espíritu que ya ha venido en muchos hombres, que no voy a mencionar los nombres aquí, a través de los tiempos de dictadores, de reyes malévolos, espíritus de anticristo, que se levantan en contra de Cristo, de Jesús, de todo lo que se llamó Cristo, se va a personificar lo que antes era un espíritu, ahora va a tomar personificación, escuche bien, en una persona y probablemente, probablemente la persona que es el anticristo, ni el mismo sepa que lo es, pero este espíritu que es una bestia, escuche bien, es una bestia, es un espíritu inmundo y es una bestia que se revela contra todo lo que se llama Cristo, se personificará en la personificación de un hombre, aparecerá haciendo señales, aparecerá dando un discurso bastante hermano, bastante fuerte, un discurso bastante llamativo, un discurso bastante elocuente y mucha gente va a ir a él y dirá este es, y como ya hay gente que tienen la mente preparada, escuche bien con lo que pasó en el 2020, como ya hay gente que tienen la mentalidad preparada para este tipo de cosas, harán todo lo que este hombre diga, si el tipo le dice tírate del puente, literalmente usted verá gente tirándose del puente, este brother llegará con discursos que hará que la gente diga, wow, este tipo es el que necesitábamos, y aquí es cuando se armará un solo gobierno, de hecho, usted verá gobiernos diciendo, ese es el que tiene que gobernar, no solamente la nación de USA, sino la de todo el mundo, mucha gente dice hermano, que el dragón, que China, que aquí, que allí, mire, la Biblia es algo metafórico, sí, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, si bien tiene cosas literal, si bien tiene cosas, o sea, literalmente materiales, también tiene cosas metafóricas, que son cosas que dicen una cosa, pero quieren dejar dicho otra, es lo mismo que en el 2 de ciencia, a veces cuando Dios me está usando, yo veo, yo veo, yo veo cosas que representan cosas, que representan nombres, ejemplo, veo una torre, y ese es el apellido de alguien, y le digo, mira, yo no sé, pero veo una torre, ese es mi apellido, y mira, estoy viendo un río, estoy viendo un monte, ese es mi apellido, soy del monte, apellido del monte, o sea, así mismo el Apocalipsis, el Apocalipsis es metafórico, te habla de un dragón, puede ser que esté siendo referencia a China, te habla de un oso, puede ser que esté siendo referencia a Rusia, y vi el águila, y vi un águila, y vi un ángel que pareció un águila, que decía, hay, tres ayes, puede ser que te esté hablando, cuál es el país del águila, literal, literal es Estados Unidos, entonces, son cosas metafóricas, pero hay gente que asocia que China, que el dragón, la Biblia habla metafóricamente de un dragón, pero haciendo referencia a Satanás, no a China, para que la gente entienda, porque vi un video de una persona que decía que este dragón representaba a China, y que el dragón, no, 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 el dragón está representando, hermanos, representa, aunque puede tener doble significado, no descarto esa opción, pero la verdad es que la misma Biblia lo interpreta, hermanos, dice, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, sí, ya, a es, a es es quien se refiere, amén, este no es el tema del video, el tema del video, mis amados, es que, estamos en tiempo de apotasía, tiempo, hermano, de desasos ciegos, tiempo donde Jesús habló, Jesús habló del apocalipsis y la gente no se dio cuenta, Jesús habló de los cuatro jinetes, Jesús habló de la apotasía, Jesús habló del anticristo y lo dijo en un verso y en un capítulo, donde, Mateo 24, hermano, Jesús habló que el 80% del apocalipsis se cumpliría antes de su venida, y ni nos dimos cuenta, él dijo, estas son las señales de mi venida, y dijo rumores de guerra, y guerra, reino contra reino, hay un jinete que dé la guerra, y dijo habrá pestes, hay un jinete que dé la peste, y dijo mucho que, que cuando ustedes escuchen, que digan que Cristo aquí, muchos vendrán en mi nombre, usted sabrá, hermano, que este falso Cristo, vendrá en nombre y autoproclamándose el verdadero, y de hecho en Israel, lo coronarán en el templo de Salomón, en el templo, que lo volverán a reconstruir, lo escuche bien, lo volverán a reconstruir, lo coronarán como el Mesías, cuando no es ningún Mesías, escuche esto, así es, y él dijo, o sea, Jesús te está dando el cronómetro, y te está diciendo cosas, que yo le mostraré a Juan, en un tiempo futuro, pasarán como señales, antes de mi venida, en poca palabra, lo que te quiero decir, es que estamos viviendo, tiempos apocalípticos, tiempos proféticos, que Jesús advirtió, como antes de su venida, y están pasando, o sea, que Cristo viene, dice, y de la que, y la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, que tenga, oídos, para oír, que oiga, dice, a qué se refiere, a la apostasía, casa abrahámica, se abre el mano, en señal de apostasía, para unir a las religiones, escuche bien, unirán a las religiones, y la unirán, unas a una, mis amados, y mucha gente, escuche bien, cederá esto, muchos pastores, no van a aguantar la presión, y sabe, que van a hacer estos pastores, mis estimados, estos pastores, van a ceder, a esto, porque ellos no van a aguantar, ellos no van a aguantar, la presión, ellos van a decir, óyeme, pues, vamos a entrar, vamos unir, no, eso no es nada, pero nos guardamos, pero que aquello, pero que aquí, sin darse cuenta, que están dejando entrar, hermano, la apostasía, yo no le estoy diciendo, hermano, que si a usted lo invitan a predicar, si a usted lo invitan a predicar, a una iglesia mormón, usted va, claro, yo voy, si me invitan a una católica, también voy para allá, en total, yo voy para allá, sacar fuera demonios, y voy por ahí, a ser libre, a toda esa gente, a todos esos mormones, a todos esos católicos, a toda esa gente, hermano, hacerlas libres, en el nombre de Jesús, todos esos testigos de Jehová, me invitan, claro que sí, voy, ahí usted ve los demonios, goteando ahí, hermano, y la gente siendo libre, pero, una cosa, yo convivir con ellos, congregarme con ellos, una vez, escucharlo a ellos, o escuchar una enseñanza, una doctrina torcida, sí, porque esto es lo que pasará, en breve, porque esto es apostasía, hermano, esta gente, poco a poco, se va a meter, se va a ir colando, filtrando, hasta, estar donde ellos quieren estar, iglesia, abre los ojos, estamos en tiempos difíciles, Cristo viene, Cristo viene, la élite te está pintando esto, como algo normal, pero no lo es, es parte de la agenda, 2020, 2030, abra los ojos, abra los ojos, deje de estar viendo, perdiendo el tiempo, hermano, viendo Netflix, deje de estar perdiendo el tiempo, hermano, ahí jugando, no sé qué, deje de estar perdiendo el tiempo, hermano, viendo, no sé qué, en internet, deje de estar perdiendo, hermano, el tiempo, en criticando a fulano, en hablando de mengano, en el dímite diré, en que fulano sí, se deja el cabello corto, en que fulano no, en que fulana no, en que fulana sí, póngase a predicar, que Cristo viene, hermano, Cristo viene, sígueme en Facebook, para oración, como Dionis de la Rosa, en Instagram, como profeta Dionis de la Rosa, ahí voy a estar orando por ti, suscríbete al canal, si no te has suscrito, activa la campanita, Dios te bendiga, Dios te guarde, Shalom Uraha.